En el estadio Esclésin de Lieja, las selecciones nacionales de España y Bélgica van a competir en las fases previas para el campeonato mundial de fútbol que se jugará en México en 1970. El reportaje no ha sido rodado por nuestras cámaras, nos lo envían desde Bélgica. El partido se juega bajo la dirección del danés señor Sorensen, que actuó poco acertadamente y sin autoridad. España salió en plan defensivo y con una extraña táctica en la cual los delanteros intervinieron en escasas ocasiones de cara al gol. En el conjunto pronto se apreciaron fisuras y los belgas empezaron a llegar sin demasiada dificultad a la meta defendida por Iribar. Ya avanzado el primer tiempo, los belgas consiguen su primer gol tras un desgraciado resbalón del guardameta. El partido prosigue ante el desencanto de los aficionados españoles, ya habituados a presenciar el llamado juego del equipo representativo, con una consternación casi natural. En la segunda parte el partido se endurece. Veas el empujón heladio. Hay protestas y prepárense ustedes a observar la forma violenta de la gendarmería belga para sacar del campo al defensa español. Estas escenas justifican la protesta de la Federación Española. Sigue el juego. Ahí otro fallo de la defensa española y llega el segundo tanto de los belgas. Poco después la selección española, contrariando la táctica del doctor Tova, se decide atacar y consigue el gol del honor, obra de Asensi, que las cámaras belgas no han recogido. De todas formas el partido terminó con la derrota de España por 2-1, lo que supone nuestra ausencia en los próximos mundiales.